Nuevo Laredo está cambiando y se ve en sus calles, sus plazas, sus parques, sus edificios y en la calidad de vida de los neolaredenses. Llevamos a cabo 276 obras de pavimentación, drenaje sanitario, drenaje pluvial, recarpeteo, repavimentaciones, alumbrado y muchas obras más. Transformamos Nuevo Laredo. Desde abajo y con trabajo. Gobierno de Nuevo Laredo. ¡Gracias!